Hola, soy Pablo Chico de Guzmán, trabajo como software engineer en Docker, en concreto desarrollando y manteniendo las herramientas de Docker Hub, Docker Store y Docker Cloud. En este vídeo vamos a dar un consejo para utilizar Docker en el desarrollo, que es, igual que dockerizamos nuestra aplicación, es muy conveniente dockerizar tus tests. De la misma manera que dockerizando nuestra aplicación, esa aplicación va a ser portable y va a poder correr en cualquier máquina de la misma manera, porque Docker es portable, pues si dockerizamos nuestros tests vamos a conseguir que, punto número uno, para ejecutar mis tests en local no necesite tener las dependencias que los tests necesiten, porque van a ir asociadas al contenedor que ejecuta los tests y no a mi máquina. Y punto número dos, estos tests van a ser portables y van a ejecutar igual en la máquina de mi compañero que en un servidor de integración continua. Entonces, en este enlace tenemos un repositorio GitHub con distintos ejemplos de buenas prácticas para el desarrollo con Docker y en concreto vamos a ver el directorio Go Working, donde vamos a ver un ejemplo de cómo se pueden dockerizar los tests de una aplicación Go. Si me voy a mi editor veo que en Go Working tengo una aplicación Go, ¿vale? Que en este caso es muy sencillito, es simplemente una función que me devuelve un entero y tengo un test de mi aplicación Go que lo que hace es probar si el valor que me está devolviendo la función es el valor que yo espero, ¿no? El valor 4. Bueno, pues para dockerizar estos test, daros cuenta que yo puedo utilizar en Docker Compose un servicio que solamente voy a utilizar para ejecutar mis tests, ¿vale? Y en este servicio le voy a decir que la imagen base es un Goland 1.9, ¿vale? Y voy a definir que el directorio de trabajo es go-src-app y le voy a decir que el volumen directorio actual se monte en go-src-app. De esta manera mi directorio de trabajo en el que estoy trabajando, el directorio Go Working, se va a montar en el directorio de trabajo del contenedor, ¿vale? De tal manera que este comando que defino aquí, que es go-test, ¿vale? Para ejecutar los tests de mi aplicación, se va a ejecutar sobre mi directorio de trabajo pero en el entorno del contenedor, ¿vale? Vamos a verlo en acción. Me voy a mi directorio Go Working, ¿vale? pvd, estoy en Docker for Devs Go Working, hago un clear y yo aquí puedo hacer un docker-compose-run, que me permite ejecutar un contenedor, un one-off en uno de los servicios, menos rm, quiero que se borre en cuanto acabe. El servicio se llamaba test, test, y yo ejecutando esto, como es la primera vez que lo ejecuto me está haciendo el pull de la imagen de Golan y una vez que tenemos la imagen de Golan descargada en local, me va a ejecutar el comando go-test sobre mi directorio de trabajo, ¿vale? Vemos que se ha descargado ya la imagen y la ejecución del test efectivamente me dice que todo está ok. Si yo hiciera un cambio en mi aplicación y en lugar de 4 devolviera 3 y vuelvo a ejecutar el mismo comando docker-compose-run test sin necesidad de hacer el build de nuevo porque está montando el directorio actual dentro del contenedor, me dice que los tests están fallando y que está devolviendo un valor equivocado, ¿vale? Entonces, resumiendo un poco, no solamente tenemos que dockerizar nuestras aplicaciones sino también nuestros comandos de desarrollo, por ejemplo, ejecutar los tests o también podría ser cualquier instrucción en nuestro micfile. Podemos crear un contenedor donde instalamos las dependencias que necesitan los comandos de nuestro micfile y este contenedor lo definimos en un docker-compose que monta el directorio de trabajo actual y podemos ejecutar comandos make dentro de ese contenedor sin necesidad de instalar las dependencias en nuestra máquina. A continuación con el comando docker-run recordar que podemos redefinir los comandos que queremos ejecutar. Por ejemplo, podemos redefinir en lugar de ejecutar los tests podríamos ejecutar el comando ls y nos haría un ls dentro del contenedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!